vamos a ver el salvo igual buenas y bienvenidas gentecita de youtube y de twitch obviamente a un nuevo video y estamos acá en en kaffer corey se está abriendo spotify así que espérenme vamos a seguir con lo que estamos haciendo ahí de las de las maquinitas pero antes me gustaría me gustaría agarrar un poco de... o creo que tengo guardia de esmeraldas o no no tengo los cofres de allá tengo los cofres de... tengo los cofres de... esta fue todo el chat vamos a comprar esmeraldas y... voy a comprar un poco más de comida bien con esto vamos a rem bueno como en gente estuvimos haciendo ahí las... las maquinitas para romper todo esto así que vamos a ir con esto hoy quizá una vez más las maquinitas y después voy a poner tierra porque también hay que poner tierra vamos a sacar de arriba para abajo esto va a caer al piso no sé cómo tengo que ir a buscar no no perdidos de... de slime no sé cómo lo contó que decía si recuperamos los... los corales no? no no bueno ese corales no lo voy a recuperar que no puedo sacar el corales primero porque si no si no se activa el latente saca el latente primero y ahí se lo voy a recuperar bien sacamos todas las... las maquinitas y vamos a agarrar lo que haya quedado vamos a ver si me acuerdo como se hacían yo creo que sí ok con dos TNT no va porque me explotaron pero bueno y voy a venir y vamos a hacer otra cosa esperen vamos a hacer hay que uno está más atrás cada vez voy a hacer esto voy a hacer esto este es que está en capa 193 entonces estaba va, 194, 196, hay que pincel acá, 196, ahora vamos a hacer una cosa, que no me sirve acá, esto, esto, es Minecraft todavía, no, el primero era 196, el otro 182, en este, no, se supone, no, mentira, 196 menos 12, 184 tiene que ser acá, bueno, algo le estoy derrando, en serio, se cae esa TNT, antes de tirar igual todo voy a revisar, así que no pesa nada, este sigue 172, en este, 172, vamos a hacer uno más, ¿no? 360, es aquí el 148, vamos a ir a poner, dormimos, ¿no? vamos a dormir, te paso, mientras me quedo.. ... empezado. mil joke. 1026, esto está bien. Entonces el otro tiene que ser 180 y 4 172 160 Y tiene 128 1, 2, 3, 4, 5 Bien Vamos hacia allá y vamos a hacer Los Las maquinitas Voy a ver si me acuerdo como era Acá sí Y está casi hacia atrás Acá tenemos que poner un bloque de apoyo Acá va El primer pistón Acá hay dos Acá arriba va el carrito con el detector Acá va esto Bien Una vez puesto eso Sacamos esto Tengo que traer la palanca Bien Ahora subimos Y De este lado va Esto Y esto Creo que ya sería toda parte de la De los observers Un observer acá Y otro Ahí Bien Listo Me parece que listo Solo quería activar esto Creo que no llega nada más Sí Está perfecto Con el siguiente Paramos Acá arriba Un bloque Está hacia atrás Bloque No Está así Uff Si me quedé 5 de 3 Ah no Lindo error eh Esto iría acá 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 va El rayo detector Está faltando El Pistón Pistón Y acaba Esto Ahora me vende el minecart Y Palanca Momento Momento Palanca Te caes palanca Lo que es Tiki piston Slime block Y bueno Bloque acá Uno más acá Voy a observer Ready Ready For the Cutting Está bien Este va acá Este hay que sacarlo No Este va acá Esto va acá Quienes entender A la perfección Como funciona esto Pero Es medio complejo El tema Poner piston Sticky piston Falta Falta Este va en el carrito Falta el Este va en el carrito Vamos por estas a dos Tenemos palanca Ponemos Observer Mirando hacia arriba Vamos a este lado Esto ya estaría hecho Estaría Perfecto Si Seguimos por acá Exactamente Acaba uno Acaba otro Y acá Esto Sacamos Únicamente Sé que Saqué No afecta Pero bueno Poder Las dudas Bueno Ya Esto 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 Necesito Más Un bloque Porque si no No puedo apoyar Este Me falta El carrito Ah no No me faltaba Pero ya puse todos Sí Si me faltaba Y vamos a agarrar bloques Bien Entonces Falta el carrito De la misma altura ¿No? Sí Todo eso Podría ser que vayan a la vez Pero la verdad Que No creo que haya problema Y que no vayan a la vez Listo Este es el último Vamos a ver Vamos a ver De la misma Cortando el coral, este, un poquito de costado acá, carrito, palanquita, ahí, lo mismo a este lado, esto terminamos, miramos lo que vendría siendo, las maquinitas, vamos a ver si funcionan ahora, esto funciona bien, está ahí va yendo, está ahí la destrucción luego, como va acá, no, vamos a ver nomás. Uff, nada, que pedazo de waterdrop, pego, pensé que tenían las litras por esto. Menudo waterdrop, chaval. Me agarra un montón de trabajo, desapareció la montaña, casi. Tienen que quedan restos acá en el medio, podría construir una acá en el medio, no? Para que acabe con todo esto, como por acá, no? Me faltaría un slime block nomás. No tengo más bloques. No tengo más bloques. No tengo más bloques. Falta el bloque, así que... Está bien. Tenemos otro coral. Acaba el raíl. Como me olvidé del coral ayer, güey. Acá todo falta solo el minecart. Justo me alcanzan dos servers. Perfecto. El problema es que no tiene para... A ver si me volvió y no vi qué coordenadera. No, 189. Vamos a quedar ante la maquinita de acá. Qué piola que ante la maquina. 189. Este. Esto. Lo hice bien, no? Entonces vamos sacando toda esa parte que era en el medio, ¿no? Hasta donde rompió, bro Después le pasamos varias maquillitas más por el medio El superhero A veces no sé por qué ilumine si tengo que cerrar todo, ¿no? Pero mientras tanto No sé por qué Aquí terminó Bueno, faltaría meter una por el medio ahí también Y hacerle varias pasadas Lo único que tuve varias pasadas fue el del medio El de este lado Otro tuvieron dos nomás Y algunos uno Aprovecho y ilumino un poco, ¿no? Porque Esta zona está re cerca de la casa Y no está nada iluminada Y no está nada de mostrar Y no estáender Y no está nada este Oye, ¿qué vamos a dar mí? Bien, discúlpeme, estaba haciéndolo, bueno, la verdad que me aburrí un poquito de las máquinas por ahora, así que vamos a ir a hacer todas estas así, vamos a dejar todo lo que no nos sirva, también no nos sirve, y teóricamente eso tampoco, vamos a agarrar toda la tierra que tengamos, esto es Kors, no tengo mucha tierra, a ver si hay hierro, y vamos a aplanar un poco, no, no creo que esté mucho en el stream hoy, pero bueno, acá me hice algo a tu, ¿qué anda Gaby?, recién Leo, no sé si seguís en el stream, estaba re perdido, estaba mirando con el celu, quedando bien y todo bien, hola Gaby, acá ando en mi mundito de minecraft, todo tranqui, ah, épico, no, recién leí porque estaba mirando el celu, estaba viendo algo, bien, voy a aplanar todo esto, Gaby, viste la saciedad de la nieve, eh, está épica, en inglés no sé cómo se debe llamar, estamos comentando eso con Kami, jeje, ahora en mi todo me salen puros videos de la sociedad de la nieve, jeje, la vi, ayer no fue así, ah no, sí, ayer la vi, me encantó loco, Nando es mi, mi religión a partir de ahora, o sea, yo ya conocía más o menos la historia, pero bueno, la peli está buenísima, jala que gane algo, sí, que es un llanto de peli, no viste todavía, sí, vas a llorar seguro, tú no lloré tanto, me gustó más que lo del que lloré, me dejó más mensajes, me cambió un poco la manera de pensar, sí, está Viven y está sobreviviente, superviviente de los Andes de 1976, la de 1976 es medio turbia y la de Viven es una mentira, la de Viven es malísima, la de Viven es de 93 y la de superviviente de los Andes es del 76, esa es re turbia, la de Viven es meh, ahora no me dejan de salir cosas de, esa sí, me dio un trauma, como comiendo el culo, sí, esa es la del 76, la de Viven no, es muy light, es más parece que ni sufrieron casi los, los supervivientes, la del 2007, yo no vi ni idea. ¿Cómo se llama eso? Ascríbete al canal. Yo las que vi son La Viven, la de Sociedad de la Niya y la de 1976, ¿y qué es la de Viven? Ascríbete al canal. Disturbio es la de 1976 y esta está buenísima, o sea, esta muestra bien lo que sintieron los supervivientes y todo, te cuentan las historias y es muy épico. Ahora mi para ti es solo curiosidades de socios de la niña, no, que tiré, no, en esta no, en 1976 creo que sí, por lo menos muestran de la espalda, no me acuerdo más, no vi tanto, puede ser que no tengo tierra, tiene que ver acá, estos cofres acá tienen que de la niña, no sé si, 100% y esto, uy, no llego, estoy, en la sociedad de la niña no muestran casi, o sea, si muestran que comen, pero no muestran las personas en sí, sino muestran así como están comiendo carne y cosas así. Solo esto tenía, really. Bueno, así tierra es lo que me saqué igual, ¿no? Pero... Esta parte de la montaña está en el... Esto no tiene fortuna, ¿no? No. Están los ponchos, todo esto. Y acá todo esto ya tenía que sacar, ¿no? Pero bueno, esto lo voy a sacar al final. Pi, 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 pi. No se vea la saciedad de la nieve, God, película. Película, God. La brisa me hizo verla, vio dos veces la película. Yo conocía la historia, pero dije, ah, bueno, si ya conozco la historia, habría que ver la peli, pero valió totalmente lo pena ver la peli. Bueno, no conocía toda la historia. Conocía que se cayeron y tal, que sobrevivieron conventos los cuervos y poco más. No sabía mucho. Estoy agarrando tierra para después seguir sacando esto y rellenar allá. No tengo más juguetes, sí tengo que tener. Y saco la madera también, ¿no? Vamos a ir sacando la madera también. Porque después encima va a tosquear al... ¿Cuál será la forma más rápida? Yo creo que hay que agarrar estas que están como medio juntas y subir y ya sacar varios de una. Y esa que está más o menos cerca. Están tan cerca. Tendría que sacar toda la quartz dirt, ¿no? Creo que voy a tardar menos sacando toda la quartz dirt, eh, toda la... Ahí está tierra marrona, sé cómo se va. Y la piedra. Te trifle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un poquito acá. , gracias. Gracias por ver el video. Disculpen. Estaba viendo algo. Bueno gente, creo que por aquí lo vamos a ir dejando. Como ven, sacamos bastante pots. Al que un montón de obviamente. No, pero si me pensé que íbamos a intentar sacar todo ya, ok. Intentar sacar absolutamente todo. Creo que como van viendo todo este lado, salvo ese. A veces que ahí todo lo otro que vamos sacando bien. Ya quedé todo de aquel lado nomás prácticamente. Así que vamos bastante bien. Pero después voy a hacer unas máquinas. Vamos a darle roja de malas máquinas. Voy a ir a buscar materiales para hacer bastantes más granjas. Bastantes más máquinas, perdón. Granja de planicie. Vamos a ponerlo un poquito más cerca. Si rompen mucho mejor. Pero bueno, como ven así va quedando. Sacamos bastante igual, eh. Esta es la pauta también la vamos a ir sacando, por cierto. Y guardando. Pasamos despejando el cielito también. Nada, gente. Medio cortito el episodio de hoy haciendo cositas que llevan tiempo, pero bueno de a poco, ¿no? Vamos a ver si en esta semana vamos a terminar la planicia aquí. Voy a meter a full. Que pueda dar algunas cosas fuera de cámara. Voy a planando. Y nada, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el video. Y nos veremos en el próximo. Un cerdo. Vamos a sacar esto. Bueno. De árboles casi que no quedó nada acá, eh. Quedó un poquito. Sí. Bueno, nada, gente. Eso fue todo por hoy. Un buen sacamos bastante potzol. Vamos a seguir sacando todo eso. Y después las vamos a mandar con las máquinas a toda mecha. Y las voy a dejar que vayan hasta más lejos. Así podemos romper mucho más. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Todas. Todas esas árboles que estaban al principio. Estas tres por ejemplo. Que sigan derecho. Para romper más. Que ven que todo esto también hay que romper. Y nada, gente. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Y nos vemos. En el próximo. Adiós.